Martín 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 Siempre Siempre te bancamos Martín Siempre te bancamos Martín Recuerdo sus frases Recuerdo sus frases Vamos con 22 Pero no me refería a Martín A Chino Garcés Vamos a preguntar al Papu que es el experto jugador de fútbol ¿Está tocado con la varita mágica de Palermo? ¿Cómo lo sentís? ¿Dónde lo ves? Es un jugador indiscutible me parece Digan lo que digan Que no tiene mucha adaptabilidad con la pelota Que no sabe mucho Pero el tipo está y te define los partidos Y tiene más de 200 goles Yo creo que el director ideal para la película de Martín Palermo No es ni Campanella ni ningún otro Porque el tipo es un héroe sencillo, común Que la gente logra identificarse Y que logra sufrir todo el tiempo los obstáculos naturales Que él tiene como para ver el objetivo que busca Es decir, no es un tipo que está tocado por la varita mágica No es Messi, no es Higuaín Pará, disculpame Estas situaciones naturales que vos te refierís ¿Es que se caiga una pared y te lastime? Por ejemplo... No se quebró ¿no? Estás esperando un gol en el Messi Y volver a jugar y hacer un gol Además te pasa cuando lo ves A ver, entró hoy en la cancha ¿no? Y la primer jugada que hace es esa vuelta en cámara lenta Y pegándole a la pelota Y pegándole a la pelota Y pegándole a la pelota Entonces yo dije, oh oh, estábamos sobre el de Maggio ¿Por qué? ¿Por qué dijiste eso? A mí me pasa lo mismo Si va a entrar Panermo como la salvación Y empezamos así, estamos en el horno Pero deshace, te cierran la boca en dos segundos Te metes a zapatazo y te callás Es verdad ¡Te callas, chavo! ¡Me dejas hablar, carajo! ¡No! 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 ¡Vamos, chavo! ¡Cosa de loco! Me parece el pajarito de... ¡Sí! ¡Basta! Me dejan hablar al chavo que no habló nada durante el día Chavo Bueno... No, esto de Paraluelva A mí es una cosa que me gusta de esto Es que Panermo de alguna manera reivindica el fútbol local Porque Martín... Justamente este incidente de la pared Que le fracturó la pierna Le fue una carrera en Europa Saldó tanto en volver Que después se fue otro club de menor valía Y jugaba salteado hasta que se volvió del 2004 O sea que la carrera de Martín Panermo La carrera fuerte, grosa, la hizo en la Argentina Es una reivindicación... También tuvo su oportunidad en la selección Y quizás... Yo... Esos tres penales, ¿no? Honestamente yo no... Yo no respeto mucho Los goleadores son así Sí Vos estabas diciendo... Por ejemplo... A ver... Hay que entrar a Panermo El partido estaba resuelto Pero... ¿Entró 10 minutos? ¿Le dieron el gusto? Pero respecto de eso Yo vengo machacando hace unos días Con que un partido de fútbol es una historia No es un relato Parece que acá Diego se consagró como un gran contador de cuentos No, palabra también... Que a último momento... No, Diego, porque a último momento Le da una vuelta de tuerca Y mete la magia de la definición Bueno... Y eso lo reivindica, me parece Porque el otro día Cuando Diego hace el cambio Y lo mete al Kun Al Kun... Que había sido una sugerencia de Manguso Y del Negro Enrique Y de Yanina Y de Yanina Y de Yanina Pero esto quedó claro Que la decisión de ponerlo a Palermo Contradiciendo los consejos de sus asesores Que era Iguain Que era Iguain Fue, me parece, de Diego Y lo reivindica aún más como técnico Una pregunta para el Papu ¿Cuánto tiene que ver en un equipo La mística que se crea en torno a jugadores o al equipo? O ese empujón anímico que dan los técnicos? ¿Cuánto tiene que ver en que el equipo gane y juegue bien? No, más o menos, no tiene mucho que ver O sea, más que nada es lo que el técnico pueda aportarle al jugador Y que lo sepa captar rápidamente Como para que tenga toda la confianza del técnico Del cuerpo técnico y de los propios compañeros Como para salir a la cancha y dar lo mejor ¿Pero te parece que el Diego le pone un toque de mística? Le pone magia Palermo último minuto es magia ¿Qué te pasaría a vos? No, no es Maradona O sea, Palermo ya es así No hace falta que le diga a Palermo Pero la decisión de ponerlo en último minuto es Maradona O sea que pasa con Bianchi Hizo lo mismo en el partido con River Que acabamos de ver en el informe Ese día discutió con Bianchi a los gritos Porque él quería ser titular Y Bianchi dijo de ninguna manera Pero que lo iba a poner Es más, se recordaba la frase de Gallegos Si él pone a Palermo yo pongo a Francescoli ¿Qué? 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 El partido con el partido con la selección? El otro día hablábamos acá de que... Pablo Llonto dijo que... Sí La gente está contenta y quiere que se gane el Mundial Un poco también por Maradona Que no solo por la selección sino también por Maradona Y hoy creo que el partido se fetejó tanto por Palermo Porque en realidad Argentina ya estaba clasificada Ya estábamos ganando uno a cero Como que no había un gran motivo de fetesjo El partido estaba cerrado Nosotros los palermitanos en la primera hora Ya estamos como los papeles